Honored Maiden, Huntress, Artemis, Artemis, New Moon, come to us. Silver Shining Wheel of Radiance, Radiance, Mother, come to us. Feliz reencuentro, amigos mágicos. El día de hoy les voy a hablar acerca de las habilidades que debe tener una bruja. Podemos estar satisfechos con nuestra vida material, sentirnos realizados, sentirnos completos y estables. Pero cuando hemos decidido dar un paso más allá y sumergirnos en los misterios de la vida, de la muerte, la magia y el renacimiento, es porque estamos listos y hemos recibido el llamado de la gran fuerza y nuestro sistema energético y espiritual nos ha llamado a despertar y reactivar esa energía. Todos tenemos magia. Es esa energía que viene de los confines del universo. Es la gran fuerza divina que fluye a través de nuestro ser. En los brujos, brujas o magos, fluye más porque han nacido con esa energía debido a avances en vidas pasadas, en vidas anteriores y debido a que han trabajado a nivel personal y espiritual en la presente vida. Para podernos llamar magos o brujas, debemos desarrollar varios dones o habilidades desde un punto de vista sistémico a la par de nuestro desarrollo espiritual. Confección adecuada de nuestra personalidad mediante un proceso alquímico. La práctica de habilidades mediante el desarrollo de nuestros dones y nuestro conocimiento, estudiando y recordando sobre los antiguos misterios y sabiduría. Solo entonces podemos llamarnos realmente brujas y magos. La bruja siempre va más allá en la profundidad. Conoce la esencia de las cosas y de la vida. Desde pequeña ha tenido el gran anhelo de llegar a la iluminación, de trascender, de ayudar, de enseñar y dar lo mejor de sí. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Bueno, punto número uno, filosofía de la naturaleza. Es una filosofía de vida. En primera instancia, su cosmovisión necesita estar basada en sabiduría ancestral de alguna cultura milenaria. En mi opinión, esto tiene que ir de la mano de la ciencia, de los saberes de la ciencia. Debe tener un sistema de leyes y creencias razonable que fundamente la vida, sus valores, que motive a la evolución, que construya una totalidad y que abarque todas las áreas de la vida y que permita al mismo tiempo reconocer que la divinidad está presente en todo lo que existe, incluso en cada uno de nosotros. En Alquimist aplicamos la filosofía de la naturaleza, ya que cumple con todos estos principios, diciéndonos que toda sabiduría está en la naturaleza. La naturaleza es lo más sabio que hay, que el interno transforma nuestro entorno y te pide, además, honrar y respetar a la naturaleza y a todos sus seres, entre muchos otros principios. Esto nos lleva a desarrollar sabiduría sobre los ciclos, los misterios de la vida, la muerte y el renacimiento, el conocimiento de las estrellas, nuestro origen y las energías en general. ¿Qué es esto del conocimiento de los ciclos? Bueno, como parte de la filosofía de la naturaleza o una filosofía natural, una bruja debe saber sobre las fuerzas que se mueven con las estaciones, con los equinoccios, con los auspicios, con las estrellas, y lo celebra y usa su magia a través de rituales. Por supuesto, creen la reencarnación y las leyes de causa y efecto, los misterios y las leyes de la vida, la muerte y el renacimiento. Algo más dentro de la filosofía de la naturaleza es la sabiduría de la naturaleza. Esto consiste en un dominio acerca de la sabiduría de las plantas, de los árboles, de las semillas, de las piedras, de los animales, por supuesto de los aceites esenciales. Sábelo sobre las épocas del año y sus energías. La misma sabiduría de la naturaleza le ayuda a conocer sobre el presente observando a la tierra, el pasado escarbando e introduciéndose en la misma, en la tierra, y el futuro consumiendo o inhalando a la tierra. Ella misma se convierte en oráculo. Otra habilidad es la sanación. La bruja es una sanadora. Sabe alguna técnica de sanación física, emocional y energética. Ha abierto los canales de sus manos con los que encanta y sana. Debe conocer sobre la aplicación, sobre el uso de las plantas y sus esencias en la sanación de enfermedades físicas, emocionales y espirituales. El don de curar enfermedades forma parte de esta habilidad. Otra es el desarrollo de sus dones. Cuando uno entra en el camino de la vieja tradición, los dones se van desarrollando y se abre todo su mundo con el fin de ofrecer un servicio a la humanidad. Estos dones consisten en el desarrollo extrasensorial de las habilidades psíquicas de los siete elementos. Estos son tierra, aire, fuego, agua y otros tres elementos que son espíritu, magnetismo y luz. Dentro de estos están incluidas las cinco habilidades psíquicas de los cinco sentidos. Como la claricentencia que son los sentidos exaltados, clarividencia que es ver claramente, clariodiencia que es escuchar con claridad, clarigustencia que es el gusto exaltado, clarioniencia o hipergeusia que es olfato exaltado, claricentencia que es presentir o sentir claramente. Hay algunas otras como la claricognicencia que es el claro conocimiento que está relacionado con el chakra coronario, clariempatía vinculada al chakra del corazón y algunos otros de los más conocidos como la telepatía, la psicoquinesis o telequinesis. Aquí también en el desarrollo de dones incluimos los dones de Arabia. En el siglo XIV Arabia enseñó que los poderes tradicionales de una bruja pertenecerían a cualquiera que siguiera el camino de la vieja religión. Arabia llamó a estos poderes dones o regalos, ya que una vez que te adherías a la vieja tradición, estos eran los beneficios que traía el viejo camino y no eran la razón para convertirse en brujo. Estos dones de Arabia son varios. Algunos de los que están relacionados con el desarrollo de los dones específicamente son hablar con los espíritus, saber sobre cosas escondidas, invocar a los espíritus, conocer la voz del viento, poseer el conocimiento de la adivinación, conocer y entender los signos secretos, entre otros. Otra habilidad es oráculo. La adivinación forma parte fundamental de la tradición de la bruja. Ella misma se convierte en oráculo, sabe sobre el futuro, tiene un don natural para interpretar los símbolos ocultos y sabe descifrarlos. Sabe sobre distintas mancias, como la quiromancia, que es el arte de la lectura de la mano, predice a través de las herramientas, como la astrología, el tarot, por ejemplo, sabe también acerca de la lectura del café, los secretos del café. Y al tener extrasensibilidad o claricensencia, siente y sabe lo que le pasa a otros y lo que pasa en el entorno. Otra habilidad es hablar con los espíritus, que es otro de los dones de Arabia, y como primer paso, conoce y contacta a los seres del más allá, a los elementales, las hadas, los dioses y otros tipos de seres que están en otras dimensiones. Esto incluye, por supuesto, escuchar la voz del viento, que es uno de los dones de Arabia. Acerca de dimensiones también. Se mueve entre las diferentes dimensiones, es decir, los tres mundos. El inframundo, el mundo terrenal y el cielo o mundo de los dioses y de los espíritus. Aquí incluimos el contacto con los espíritus que corresponden a todas estas dimensiones. Y también conoce acerca del tótem, de la comunidad y el personal. Entre el mundo animal, pues el más fiel aliado de la bruja es el gato, ya que este animal anda entre los mundos todo el tiempo y es un excelente guardián que trasciende dimensiones. También tiene conocimiento y manejo de energías. La bruja debe saber sobre los diferentes tipos de energías, como las del cuerpo, las cosas, los campos, la tierra y el universo. Debe estar actualizada en cuanto a las leyes de energía y las influencias astrológicas. Dentro de su sistema de creencias y conocimiento está el manejo de los campos energéticos, de los famosos chakras, de los meridianos de acupuntura, de la energía ódica, del prana, orgón, etc. Sabe sobre la acumulación y bloqueo de energías y ayuda con el flujo adecuado de las mismas. Y por supuesto, sabe sobre los daños y las fuerzas negativas, así como de las positivas. Ayuda a la gente a liberarse de todos estos daños y males energéticos. Sus canales energéticos están abiertos y canaliza la energía. Ella se convierte en una fuente de poder y de luz. Otra de las habilidades de la bruja es el servicio. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás aplicando su conocimiento sobre las energías, sobre sanación y sobre magia. A lo largo de la historia se conocen brujas y magos que han ayudado a naciones, que han sanado, que han dirigido el camino de miles de personas. No ha faltado aquel mago que ha asesorado a reyes, mandatarios y militares, siempre con sigilo y discreción. Son conocidos las brujas y los brujos como grandes libertadores, en ocasiones transmambalinas, ya que tienen un claro concepto sobre la evolución, la libertad, la equidad y de lo correcto. Incluso han llegado a liberar pueblos, han ayudado a mujeres y hombres a creer en ellos mismos y su magia. Bueno, pues la magia también es una de las habilidades, por supuesto. Saben sobre el arte de la transformación, saben sobre alta y baja magia, sobre procesos alquímicos, saben sobre el ixires y las esencias de las plantas, hacen hechizos de sanación, para tener éxito en el amor, para tener dinero, éxito en general, para protección y purificación. Usa sus herramientas mágicas que corresponden a los elementos y el desarrollo de sus facultades, ¿sí? Como el caldeo, utiliza por ejemplo la escoba, la vara, el atame o espada, el grial o copa, y el pentácono. Estas son las habilidades en general de la bruja. Algo adicional que me gustaría agregar, bueno, no adicional, porque es fundamental, pertenece a algún camino espiritual o escuela de misterios. El más común es wicca o witchcraft, o la vieja tradición. Debe saber sobre astrología, además debe trabajar mucho consigo misma, en un proceso alquímico e iniciático, por lo que es completamente libre. Libre de sus propias limitaciones y condicionamientos, libre de ideas y de energías que la aten o la detengan. Solo se es fiel a sí misma, y a las causas que ayudan a la evolución, y mayor bienestar de todos los involucrados. Porque conocer las leyes del universo le da el saber qué hacer, y sabe que el mal la detiene en su proceso de evolución. Todo esto es una bruja. Podría necesitar muchas cosas más, como tener una gran pasión, tener alegría, tener un profundo amor por sí misma y los demás. Tiene un carisma peculiar que encanta, y una facilidad natural para las danzas y los cánticos. Come sano, medita y se cuida. Si te encuentras con una de verdad, seguro transformará tu vida y perspectiva del mundo. Una bruja es la clave del universo para sanar todos los cuerpos, en todos los niveles, y quitarse el velo cegador para integrarse a algo mucho mayor. Ella vuela y te ayuda a volar hacia la evolución de la conciencia. En mi escuela de magia, tratamos de ir desarrollando todas estas habilidades. Bendiciones.